¡Suscríbete al canal! Eso exacto, gracias a nuestra buena gente de MMM, mira comienza a disfrutar de todos los beneficios de tu nueva cubierta de salud en este nuevo 2020, sabías que MMM acaba de estrenar MMM Alerta, esta es una función dentro de la aplicación móvil que te conecta con manejos de emergencia para asistirte 24-7, exclusivo para afiliados de MMM Alerta, mira te ayuda en caso de herida, ataques de pánico, depresión, condiciones crónicas, entre otras, al oprimir el botón, los afiliados contarán con ayuda profesional gratuita, llámanos para más información, nuestra buena gente de MMM, ahora nos vamos con el peso exacto, por aquí tengo a Anil, Anil, buenas noches Buenas noches ¿De qué pueblo tú eres? De Cuamo ¿De Cuamo? ¿Cómo se dice? ¿Cuamo o Coamo? Coamo Coamo Yo digo, yo digo Coamo, así se dice Mira, ¿y todo bien por allá en Cuamo? Alcalde buena gente, Tato Tato es buena gente, saluda a Tato y a Dafne por allá ¿Y usted, Provi, de dónde? De Guaynabo De Guaynabo City ¿Y con quién anda por ahí? Con mi hija y mi yerno y mi nieta y el novio de mi hija, de mi nieta Ah, ¿y la vino a pasar bien hoy? Todo bien Qué bueno, gracias Provi por estar aquí De nada Bueno, el peso exacto, vamos a comenzar con Nilda Nilda, usted coge una de las manzanas, la pica por el mismo medio y si los dos lados pesan lo mismo, usted se va a llevar 200 dólares en efectivo Bueno Nilda, comenzamos con usted, el peso exacto por 200 dólares en efectivo Bueno Ay, espérate Nilda Nilda, ¿estás bien? Ok ¿Quieres las semillas o sin semillas? Ok Nilda, quítate el guante Ok, mira, tienes dos pedazos Verifica si los dos pedazos pesan más o menos lo mismo Cógelo ahora, mi amor ¿Pesa lo mismo o tú crees que uno pese más que otro? ¿Cuál pesa más? O están igual, lo dejo así ¿Están igual o qué? Vamos ya Mira Nilda, el primer lado pesa 105, lo voy a poner otra vez 105 Si este lado pesa 105, tú te vas a llevar 200 dólares Nilda Si pesa 105, te vas a llevar 200 dólares El otro día se lo han llevado ya varias veces Y de una Tres Dos Uno 120 Chacho, nos fuimos pero por encima, por encima Nilda, gracias por estar con nosotros Pasa por ahí, mi amor Muy bien, ahora me quedo con Provi Provi Ajá Provi, voy contigo, mi amor Provi, quédate aquí conmigo, Nilda Y me abrazo aquí de una vez Y estamos aquí, miramos aquí a Provi Ahí está Provi Quítate el guante más Provi, yo creo que te fuiste para un lado Pícalo un canto ahí, lo que tú quieras No te vayas tanto Cuidado Ahí está, muy bien ¿Cómo lo ves ahora, Provi? ¿Quieres picarle otro canto? Cantito, pícalo Exacto ¿Cómo lo ves, Provi? Ok Primer lado de Provi pesa 83 gramos Si esto pesa 83 gramos Te vas a llevar 200 dólares, Provi 83 gramos a la 1 83 gramos a la 2 83 gramos a la 2 83 gramos a la... No pudo ser Gracias por haber participado, Provi Mi amiga, gracias por haber participado La próxima En el próximo hay 400 dólares en el peso exacto Y ahora sí Mira quién está ahí Con su nueva nariz ¡Tabín! ¿Qué pasó? Aquí estamos Me dijeron que tengo media hora hoy Media hora Mira, primero que nada Aquella amiguita que está allí Del lacito rojo Cumpleaños en el día de hoy ¡Ay, felicidad! ¡Y a la otra también! ¡Ay, qué linda! Y entonces tenemos otra amiguita Ah, que se llama Marisabel Morales de Trujillo Alto Que también cumple años También Saludos Y hay muchas abuelitas que te mandan besos, saludos Me llaman todos los días, todos los días Todos los días, todos los días Besos, besos, gracias Mira, vamos a hacerte un truquito de mía Vamos allá, vamos allá De mía, vamos allá Tenemos un paquete de cartas Tú puedes ver que yo las cojo Las mezclo Yo no sé mucho de mezclarlas Porque yo no juego casino como tú ahí Que te buscas el 21 Y cosas así Pero vamos a hacer una cosa Voy a abrirlas así Y usted me dice Si son iguales o distintas ¿Iguales? Iguales por detrás Ah, distintas Sí, son distintas ¿No? ¿Qué estará pensando? Estaba pensando que será más grande que otra Pero no En el regalo que te tiene que darle el viernes Mira Son distintas Son distintas Dale Ahora, cójala que usted quiera Vamos Ahí está Que yo no la vea Que yo no la vea Cójase el lápiz ahí Y márquela O póngale su nombre A lo que usted quiera ¿Ya? ¿Ya la tienes marcada? Ok Ahora lo que vamos a hacer Es lo siguiente Este truco Hay que hacerlo bien cuidado Ajá Porque si yo me viro de espalda así Sí Y te hago trampa Después tú dices que te hice trampa Y yo no quiero hacerte trampa Exacto Ok, ¿estás seguro? No me vas a coger de bobo Dale No, porque si No me puedo poner las manos atrás Porque entonces te haría trampa ¿Verdad? Exacto Sí Sí o no Sí No, porque no vaya a decir Que después yo te hago trampa Ok, mira lo que vamos a hacer Tenemos el paquete de cartas Usted lo que va a hacer Es lo siguiente Métala por ahí Forzada donde usted quiera Forzada ahí Ahí, la marcate Sí, ya La marcate Muy bien Ahí está Acuérdate, muy importante No puedo poner las manos atrás No, porque si no es trampa Porque hay trampa Exacto Hay trampa Después vas a decir que yo te hice trampa Ok, mire lo que vamos a hacer ahora Tenemos el paquete de cartas Vamos a coger un primer paquetito Y lo vamos a abrir aquí así En forma de Ajá ¿Cómo se llama esto en el póker? Ni idea, pero bueno Ni idea Cogemos el segundo paquete Ajá Usted se acuerda de la carta suya, ¿verdad? Claro Ok, hacemos así, hacemos así El acordeón en la mesa Ahí está El acordeón en la mesa Cogemos el tercer paquete Y le hacemos así Esa es la carta suya O no es la carta suya Esa es la carta mía Increíble ¡Eso! ¡El aplauso! ¿Te gustó, Tatín? Me gustó Me gustó ¿Estás bien? Está bien Fortá, ahí Fortá, fortá Mira, Tatín Y ahora me voy Con la llave ganadora Con Rooms2Go Dímelo, Jadie Gracias, nuestro agente De Rooms2Go Para todos tus muebles y encenes Visita Rooms2Go Allá te esperamos Bueno Ave María llegó la llave Mira, celebrando su venta Por el Día de los Presidentes Comenzando ahora solo hasta el lunes Con la mejor oferta de financiamiento 50 meses sin intereses Con compras mínimas de solo 599 pesitos Este es el mejor momento de comprar muebles Compre y ahorre con estas increíbles ofertas Y precios que hacen de Rooms2Go El mejor lugar para comprar muebles Gracias, Puerto Rico Para más detalles Visite nuestro showroom Rooms2Go Bueno La llave ganadora Natalia, ¿cuánto dinero hay? Tenemos 200 dólares 200 dólares Stephanie ¿De qué pueblo eres? San Juan De San Juan ¿Y con quién andas por ahí? Mi esposo y mi hija Muy bien, bienvenida Y por aquí tengo a Edgar Edgar, ¿de dónde eres? De Barceloneta De Barceloneta ¿Usted es familia de Huertes Soto? Sí, tiene como un parecido ¿Verdad? Mira su Heila Aquí está el tío de Huertes Soto Ok Tiene como un parecido En serio ¿Verdad que sí? Ok Mira lo que vamos a hacer La llave ganadora Comenzamos con la dama Venga para acá mi amiga Si usted Me contesta el cierto o falso Va a tener la oportunidad De coger una llave Entonces El número ganador Yo lo tengo en este En este sobre En su casa Jueguen con nosotros A ver qué número Del 1 al 20 Escogimos hoy Para poner la llave Del 1 al 20 Mi amiga Comenzamos a jugar ¿Cierto o falso? La primera tienda Que abrió Rooms to go Fue la de Mayagüez ¿Ese es cierto O falso? Cierto Es falso Fue la de Plaza de las Américas Pasa por allá Estefany Venga para acá Huertes Soto Digo Edgar Ok Edgar Puerto Rico Está situado Al este De la República Dominicana ¿Ese es cierto O falso? Puerto Rico Está situado Al este De la República Dominicana ¿Ese es cierto O falso? Falso Es cierto Vaya para allá Mi amiga Estefany Los primeros habitantes De la isla Fueron Los indios Arcaicos ¿Ese es cierto O falso? Cierto Y es cierto Muy bien Se tenía asustado Estefany Estefany Ven para acá Estefany La llave Número 12 Yo la voy a sacar Para ayudarte Porque esta llave No es Entre menos llaves Hayan ahí Es mejor para ti Yo la voy a sacar Esta llave no es Ahora la que es Está ahí Del 1 al 20 ¿Dónde está la llave? ¿Qué dice el público? El 2 El 2 Vamos para el cofre Vamos para el cofre Vamos para el cofre Mi amiga Dale por ahí Ahí está mi amiga Vamos a ver 200 dólares en juego La número 2 Por el otro lado Y Y No No es lado Venga para acá Mi amigo Edgar Venga para acá Edgar Puerto Rico Pertenece Al continente De las Américas Específicamente Al de América del Sur ¿Ese es cierto O falso? Ese es falso Muy bien Eso es Mi amigo Edgar Edgar Yo voy a sacar Una llave Para ayudarte Entre menos llaves Hayan ahí Mejor para ti La llave número 9 Esta llave Yo la voy a sacar Porque esta llave No es Ahora Edgar La llave que es Está ahí ¿Qué número Abre el cofre Por los 200 dólares El cofre de Rumsugou? El 15 15 15 Edgar Vamos para el cofre Vamos para el cofre Señores y señores 200 dólares Edgar Échate para acá Edgar Que tú eres bien grande Ahí está Por el otro lado No 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 es Estefany Tú fallaste la primera Le voy a dar una oportunidad A cada uno Una sola oportunidad Estefany Ven para acá Estefany La llave número 20 Esta llave Yo la voy a sacar Porque esta llave No es Última oportunidad De las que quedan ahí ¿Qué número Abre el cofre? El 6 El 6 16 Ah, el 6 El 6 Ok Edgar Ven para acá Última oportunidad Mi amigo Edgar ¿Qué número Abre el cofre? Voy Por la 7 Por la 7 Vamos con Estefany Vamos con Estefany primero Estefany Última oportunidad Vamos para allá Mi amor Estefany Aquí Dale Estefany Te voy a dar 20 pesos Por la llave Y lo dejamos ahí No No Y si no abre 20 pesos Para gasolina No llena el tanque Seguro No Abre Y Y Y No Estefany No Es Edgar Ven para acá Edgar 200 dólares Vamos para allá Vamos Edgar Edgar 20 pesos por la llave Piénsalo Edgar Piénsalo Edgar Y si yo sé Que esa no es Y te quiero ayudar Para que te lleve 20 pesos 20 es bueno Dale Edgar Abre Edgar Edgar 40 pesos Dejamos ahí Edgar 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 ¿Quieres los 40 pesos? Te va por los 200 Va por los 200 ¿Cuánto? Te va por los 200 Sí Dame 60 pesos Y lo dejamos ahí Edgar 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 60 pesos Y lo dejamos ahí ¿Sí o no? Me tiene nervioso Dame los 60 Y si abre Cojo 60 Ven acá Dame los 60 ¿60 pesos? ¿60 pesos? Toma Edgar 60 dólares Me vendiste la llave Pero si abre ahora Me quedé con los 200 pesos Vamos a ver Todavía tiene oportunidad ¿La quiere abrir? Ay Dios mío ¿Me quiere comprar la llave Por 20 pesos? Por 20 Me la compra por 20 Y te quedas con 40 Dame los 20 acá La llave por 20 Le damos los 20 Al productor Y tiene 40 dólares asegurados Y la llave Vamos allá Edgar Y Y Y No era la llave Era la 16 Edgar pero sacaste 40 pesos Está bien Era la 16 Abre ahí Natalia Era la 16 Significa que mañana hay 400 400 dólares Gracias Edgar Gracias Stephanie Nosotros vamos a una pausa Venimos allá Esto Puerto Rico gana O se le vaya Feliz cumpleaños mi amor ¿Cómo la estás pasando? Bien Y recuerda que si quieres venir a jugar Y pasarla bien Solo tienes que enviar la palabra Público Al 787-235-6749 Ya volvemos